Yo creo que con carácter general lo que la pandemia nos ha hecho ver es que aquello que pensábamos que nunca podía ocurrir realmente puede pasar, lo cual traducido al lenguaje empresarial significa que las empresas se ha aumentado el valor que le dan a tener una gestión activa de los riesgos a los que se pueden enfrentar para poder identificarlos y gestionarlos adecuadamente. Desde el Instituto de Auditores Internos publicamos anualmente un estudio que se llama Risking Focus. Este estudio lo hacemos con 10 institutos europeos y preguntamos a más de 600 expertos para saber cuáles son los riesgos que van a preocupar a medio y corto plazo a las empresas. Lo que hemos visto en este estudio es que hay algunos riesgos que estando en el radar de las empresas se han materializado debido a la pandemia y otros riesgos que estaban en unas posiciones más secundarias pues ahora mismo tienen un valor mucho más relevante. Dentro de los riesgos que se han materializado yo señalaría por su relevancia la digitalización. La digitalización antes podía ser una opción, las empresas podían estar planteando si digitalizarse o no. Ahora mismo se han visto abocadas, todos nos hemos visto abocados a digitalizar nuestros procesos, tanto procesos internos con nuestros empleados como procesos para relacionarnos con terceros, clientes, proveedores, con la sociedad en general. Y yo diría que este proceso de digitalización es muy relevante no solamente por lo que conlleva de automatización, sino porque ha supuesto un cambio muy importante en la mentalidad y en la cultura de las empresas. Las empresas tienen que acostumbrarse y tienen que trabajar en una realidad distinta. Y yo creo que eso ha sido muy relevante. Con relación a riesgos que os comentaba también, que hemos visto que antes eran más secundarios y que ahora las empresas se están dando cuenta de que pueden ser más relevantes y que tienen que gestionar de forma más ágil, están los riesgos relacionados con todo el mundo de la sostenibilidad e indicadores no financieros, riesgos relacionados con el medio ambiente y cambio climático. Estaba hablando antes de lo importante que es que las empresas tengan una adecuada gestión de riesgos y creo que en esto el papel del auditor interno es clave a la hora de identificar y anticipar riesgos para que las empresas puedan prevenirlos y puedan implantar sistemas de control adecuados para mitigarlos. Creo que el papel del auditor interno es clave y que ese liderazgo que tenemos los auditores internos en la identificación de riesgos y en la gestión de los sistemas de control interno viene por dos características intrínsecas a lo que es la profesión de auditoría interna. Por una parte, somos independientes, estamos muy cercanos a la gestión diaria, pero no formamos parte de la gestión de las empresas del día a día de los procesos, por lo cual esto nos permite tener una independencia y una objetividad a la hora de valorarlos. Y segundo, tenemos una visión transversal de todos los procesos de la compañía. Estamos auditando de forma recurrente todas las áreas y negocios de la empresa, lo cual nos permite tener una objetividad y una visión global que nos permite asesorar con independencia, objetividad, realizar recomendaciones, identificar sinergias, identificar oportunidades de mejora e impulsar el cambio de esta forma dentro de las empresas. Yo creo que la transparencia es fundamental y debe regir el comportamiento de las empresas, no solamente en lo que se refiere a rentabilidad financiera, sino también en términos de sostenibilidad. De hecho, durante los últimos años se están incrementando las exigencias de transparencia, tanto de reguladores, inversores, de la sociedad en general, que prestan atención no solamente a lo que son los indicadores financieros, sino que quieren conocer cómo las empresas han obtenido sus resultados, cuáles son sus políticas y prácticas en materia de sostenibilidad y responsabilidad social. Nosotros como auditores internos, en el papel que tenemos de velar de forma proactiva para que las empresas tengan unos sistemas de gestión de riesgos y control interno eficientes, para nosotros que una empresa sea transparente es esencial. No podemos concebir que un sistema de control interno sea eficiente si no es transparente. Y hablo de transparencia en sentido amplio. La transparencia tiene que estar embebida en todos los procesos de la compañía. Una empresa gestionada de forma responsable y transparente genera valor a largo plazo, no solamente a corto plazo, incrementando la confianza para todos sus grupos de interés. Bueno, como comentaba, la transparencia creo que es fundamental y aporta beneficios a las empresas tanto a corto como a largo plazo. Creo que es imprescindible para que una empresa sea viable y sea rentable de forma sostenible. Y creo que más que animar a las empresas a que sean transparentes, yo lo que transmitiría a las empresas es que tienen que ser transparentes. Creo que no hay opción a no ser transparentes. Tienen que ser transparentes y esto es algo obligatorio. Y la transparencia tiene que estar embebida dentro de la cultura y los procesos de la empresa. Tiene que formar parte de su ADN. Y tiene que venir desde arriba, tiene que venir desde la alta dirección, que es la que tiene que impulsar y promover la transparencia dentro de los procesos, la comunicación y la gestión diaria de las empresas. Por eso el Instituto de Auditores Internos colabora desde hace años con AECA en este Premio a la Transparencia Empresarial, porque consideramos que no solamente es un reconocimiento a aquellas empresas que se esfuerzan en tener una transparencia informativa, también es un estímulo para concienciar a las empresas de la importancia que tiene ser transparentes para generar confianza y mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas a largo plazo.